72 horas no caen en ninguna de las dos partes, con todo respeto porque si no se manejara 72 horas, en ese momento se tiene que activar la cuenta para que se pueda prevenir y que nunca se vea. Porque en estos escenarios es donde nosotros podemos mirar y visibilizar que realmente nuestro trabajo como fiscalía ha tenido un resultado efectivo a partir del momento de la reestructuración. Como todos ustedes lo saben, nosotros tenemos dos fiscales destacadas para el tema de abordaje de casos donde la víctima es una mujer y principalmente lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, donde los resultados son muy importantes. Ya que hemos podido desde las capturas en situación de flagrancia de los agresores a las mujeres llevarlos al juez, formular imputación y solicitar medidas de aseguramiento y han quedado en muchos de los casos con detención intramural. Quiere decir que una detención en cárcel. ¿Qué ha sido un hecho delictivo? Estamos haciendo un acompañamiento a las mujeres víctimas de los delitos de agresiones sexuales, donde tiene toda una ruta que nos permite a nosotros abordarlas desde el momento en que se comete el hecho hasta el momento en que van a testificar ante un encuentro de la república. Lo que nos importa a nosotros en estos escenarios es, primero, la visibilización. Es decir, que puedan entender todas las ciudadanas o todas las personas que tenemos una estrategia investigativa y una estrategia como Estado colombiano a través de la Fiscalía General de la Nación que garantiza los derechos de las mujeres, implementando con los investigadores entrenados para abordaje de estos casos, unos fiscales especializados para estos temas y unos resultados desde todas las instancias, principalmente en medicina legal, que igualmente nos acompaña en todo el proceso de investigación con una psicóloga por eso. La Fiscalía General de la Nación